Hola, 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 mis bellas, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidas nuevamente acá a nuestro taller Danilú, creando siempre con mucho amor y con mucho cariño pensando en ti. Bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad a nuestra colección de farolitos. Bueno, recuerde que tenemos nuestra primera colección de farolitos que ya están totalmente disponibles, son seis diseñitos que ya puedes empezar a trabajar. Bueno, el día de hoy les cuento que venimos con nuestra segunda colección que consta de cinco diseñitos. Mira, por acá ya tenemos estos bellos que hemos trabajado. Por acá está nuestro cascanuez, por acá está nuestro osito y por acá está nuestro ratoncito. Entonces, estos son nuestros tres integrantes de nuestra segunda colección de farolitos, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a estar dando finalidad a nuestra colección de farolitos. Entonces, espero que me puedan acompañar, espero que me ayuden a compartir, espero que me regalen muchos likes. Y pues las bellas que aún no los han adquirido, pues los invito a que aprovechen. Recuerda que esta segunda colección está hasta el día de mañana, bueno, no, hasta el tres, hasta el jueves, hasta el viernes, está por un valor pues muy cómodo, muy accesible para las bellas que aún no lo han adquirido. Listo, entonces por aquí vamos a dejarlos a un ladito. Recuerden que esta hace parte de nuestra segunda colección. Santi, por acá no me has puesto para poder ver. Y por aquí pues ya tenemos todos estos bellos que ya pues hemos realizado, ¿no? Acá ya está nuestra primera colección y estos tres pues son de nuestra segunda colección. Bueno, ahorita vamos a continuar con nuestro nomo y nuestro proyecto sorpresa, ¿no? Voy a compartir un poquito para que se unan más bellas a la clase. Espero que me ayuden. Muy buenos días. Hola mi Cristina. Uy, mi Cristina, qué rico verte por acá nuevamente. Qué rico que nos estés acompañando el día de hoy acá, pues en nuestra familia Danilú. Gracias, gracias a todas las bellas que se van uniendo. Bueno, voy a compartir aquí. A ver, ¿qué más hay por ahí? Hola mi Mari. Muy buenas tardes. Buenas tardes mis bellas. Bienvenidas. Yo les puse por ahí un avisito, un avisito así de rapidito de que nos conectamos pues en unos minutos, ¿no? Hola mi Mabel. Buenas tardes. Buenas tardes mis bellas. Estoy por acá haciendo una compartida para que se nos unan más chicas. Hola mi Lady. Buenas tardes. Es que no me deja compartir varios a la vez, entonces me toca uno por uno. Dice Guara Urquizo. Buenas tardes mi bella. Hola mi Gina. Buenas tardes. Buenas tardes a todas las bellas que se van uniendo. Bueno, espero que me puedan acompañar. Bueno, depende como veamos ahorita la clase. Vamos a hacer de pronto una clase intensiva para dar finalización a nuestra segunda colección de farolitos. Ahorita vamos a empezar el día de hoy. Bueno, ahorita vamos a empezar con nuestro Nomo, que es el cuarto integrante. Ya viene el quinto integrante, que es un proyecto sorpresa. Entonces, mis bellas, es para ver si podemos darle finalidad, o sea, para hacer los cinco proyectos el día de hoy, para que ya ustedes yo pueda sacar moldería en limpio y ya ustedes lo puedan empezar a trabajar. Es que la vez pasada transmití y a mí se me pasó enviar a la chica, si una chica es profe, usted no ha salido a la clase, claro que pues ahí queda la clase en la, queda la clase, pues en grabada, ¿no? Pero entonces, aquí yo les aviso. Hola, mi Leonor, buenas tardes. Buenas tardes, mi Leonor. Hola, mi Lloreima, qué rico que estés aquí. Eso significa que tienes luz, que tienes lucecita. La promoción sigue la promoción de cuáles mis bellas. La promoción, ahorita, en el momento, tenemos como promoción nuestra segunda colección, la colección de los farolitos, ¿no? Por allá en la parte de atrás se ve el ratoncito, por ahí está el osito y acá está el cascanues. Ellos hacen parte de nuestra segunda colección, que están en promoción hasta el 3. Es que creo que el 3 es acá el viernes, ¿no? O sea, hasta el viernes están en promoción. Hola, mi Adriana, buenas tardes. Súper compartido. Gracias. Mi Nubia, buenas tardes. Buenas tardes, mis bellas. Veo por ahí ya 16 ojitos. Voy a hacer mi tareita aquí, para que se nos unan más ojitos. Mi Patricia Suaza, buenas tardes. Al mismo precio, sí, mi Gina, al mismo precio de los que obtuvieron la primera colección, sí, mi Gina. Hasta mañana está esta promoción, a ver, hasta el 3 que ya es el viernes, ¿cierto? Porque hoy es miércoles, 1, 2, 3, hasta el viernes. A veces uno se pierde, chicas. Las bellas que hacen aprovechar la promoción, pues me escriben al WhatsApp. Por acá está mi número de WhatsApp, mis bellas. Este es mi número de WhatsApp, más 57, 314-274-4820. Con mucho gusto, mis bellas. Pues, para darle la información, o las bellas que ya saben, pues, la colección, con mucho gusto. Y recuerden que para las de Colombia, este número de contacto es mi mismo Neki y mi mismo Davi Plata, mis bellas. O sea, que ya las bellas que ya adquirieron, ya apenas yo saqué todo en limpio, pues, ya les envío esta moldería para que ustedes la puedan trabajar. Recuerde que las bellas que, de otros países, que de pronto quieran trabajar estos farolitos y no tienen la posibilidad de conseguir su esferita en la que estamos trabajando, Pueden trabajarlo en esta esferita que yo se las enseño a hacer. Entonces, también lo pueden trabajar. O las bellas de Colombia que quieren hacer la primera colección en la esferita acrílica y la quieren hacer en esta esferita de yute. También lo pueden hacer. Se ve muy hermosa, muy preciosa. O sea, pueden hacer la mitad en acrílica y la mitad en yute, que queda súper hermosísimo. Imagínense esto, salir nosotros el 7 de velita con estos proyectos, mejor dicho, súper bellísimos, ¿no? Esto en la oscuridad se ve muy hermoso. Aparte de que no solo en la oscuridad, ¿no? Sino, pues, por la luz que bota, pero, o sea, nos sirve tanto para el día de las velitas, nos sirve para decorar, nos sirve, mejor dicho, mis bellas. Entonces, les voy a mostrar a las bellas que se van uniendo. Ay, me asustó, hija. Hola, mi Pilar. Bueno, por acá tenemos, estos son los que les voy a mostrar, son los integrantes que llevamos hasta ahora en nuestra segunda colección. Gracias a las bellas que me regalan esos corazoncitos, esas manitos, muchísimas gracias. Las invito a que también me ayuden a escribir mucho en el chat. ¿Listo? Mira, entonces este es nuestro cascanueso. Recuerde que estos proyectos también los estamos haciendo de forma presencial. Listo, por acá tenemos nuestro ratón. Este fue el último que hicimos la clase pasada. Y por acá tenemos nuestro osito. Estos son los tres de la segunda colección. Hola, Mila y Digicet. Buenas tardes. Mi Paloma. Llegando y compartiendo. Buenas tardes. Estos son de la segunda colección. Ahorita vamos a hacer el Nomo. Y si alcanzamos, según como esté nuestra clase, continuamos haciendo el proyecto sorpresa para dar finalidad a esta colección, que es la segunda. ¿Listo? Por aquí les voy a mostrar rápidamente la primera colección, que ya esta sí está totalmente disponible. Entonces, por acá está nuestro duendecito. Por acá está nuestro pingüinito. Por aquí está nuestro nieve. Por acá está nuestro papá Noel. Todos no se alcanzan a ver ahí. Por acá está nuestro grinch. Y por acá está nuestro renito. ¿Lista? Mira, entonces estos seis diseñitos de farolitos son los que ya están totalmente disponibles de nuestra primera colección. De igual como les digo, yo creo que ya hoy nos queda totalmente disponible también. Nuestros, en nuestra segunda colección, o sea, ya tendríamos disponibles once diseñitos de farolitos para las bellas que aún no lo han adquirido. Y pues quieran empezar a trabajarlos con mucho gusto. Recuerden que nosotros tenemos la venta, acá está Gerdanilú, tiene la venta de las esferitas, ya sea de yute, ya sea acrílicas, las velitas, las bases de las esferas, las bases de los cuerpos. Estos ya los tenemos totalmente disponibles, mis bellas. Estas son nuestras velitas. Mira, acá nuestras velitas. Entonces los insumos si desean adquirirlos con nosotros, con mucho gusto. Para que ustedes puedan ver la colección, la segunda colección que estamos trabajando. Este es el que vamos a trabajar ahorita. Listo, mis bellas. Ahora sí las voy a leer un poquito por aquí. Bueno, ya veo que se unieron más ojitos. Hola, mi Viviana, buenas tardes. Mi Paloma, buenas tardes. Buenas tardes, mis bellas. Espero que me regalen muchos corazoncitos, muchos likes, me ayudes a compartir un poquito, que me regales muchos comentarios, que me ayudes mucho en el chat, con comentarios, con cositas, mis bellas, para que el videito nos quede ahí. Listo, entonces, vamos a dar inicio, el día de hoy, a nuestro Nomo, que hace parte de nuestra segunda colección. ¿No? Entonces, por aquí, vamos a poner, a calentar, ay, Santi. Ah, no, ya. Mi silicona. Hola, mi Betty. Bueno, por aquí veo niñas, bellas, nuevas. Mis bellas, bienvenidas, bienvenidas acá, pues, a nuestra familia Danilu. Me presento. Mi nombre es Lady. Nuestra página se llama Taller Danilu. Por acá en todas nuestras redes sociales nos puedes conseguir como Taller Danilu. Este es nuestro número de contacto. Más 57, 314-274-4820. Duditas, inquietudes, o lo que tú quieras, con mucho gusto te colaboro. Listo, mis bellas, y espero que nos acompañen ahorita a nuestra clase. Bueno, por aquí vamos a sacar por poquito, porque si no esto se nos, se nos empieza a perder en la mesa grande. Ay, auxilio, ya no veo por acá en la mesa pequeña. Deje estar en la mesa grande. Se nos empiezan a a quedar las cositas. Ya lo encontré. Hola, mi amparo, buenas tardes. Bueno, mis bellas, les voy a explicar un poquito. ¿Cierto? Gracias. Bueno, para nuestro nomito, lo que yo les decía, mis bellas, bueno, el cuerpito de él, pues es un poquito, pues, diferente a los otros. ¿Por qué? Pues, por la forma que lleva nuestro nomito, ¿cierto? Es un nomo, mi llorema. Hoy vamos a hacer nuestro nomito. Entonces, acá tenemos nuestro cuerpito. ¿Qué vamos a...? Esperemos que nos caliente acá un poquito más esta silicona para empezar a trabajar lo que es el cuerpito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? Este cuerpito tiene, lo estamos trabajando en una tela de tejido, entonces, pues, él me rellena muy bien. Como les digo, mis bellas, si usted no tiene de pronto una telita en sí, entonces, ¿qué necesito? Es que trabajes una telita que te dé elongación hacia los lados. ¿Listo, mi bella? Para que nos rellene así nuestro cuerpito. Acá la parte de arriba dejamos muy bien rellenito, todo esto tiene que quedar muy bien rellenito, nuestras costuritas, ya anclar el cuerpo, todo esto, ya lo saben porque, pues, ya lo hicimos como anclamos el cuerpo a nuestra esferita, ¿no? Compartido saludos desde Popayán, mi Pilar, un abracito, gracias, mi bella, las bellas de Popayán, Cali, Medellín, México, Argentina, Chile, Chile, por ahí está mi Gina. Bueno, mis bellas, aquí, para la manito de, bueno, yo la trabajé en telita tejida, ¿listo? Mira, yo, como les digo, cosemos las dos pies ponemos manitos hacia la parte de arriba y hacemos un pequeño orificio acá en nuestros laditos. Acá en nuestros laditos para poner relleno. acá hay dos opciones. Aquí yo estoy trabajando mis guantecitos, yo los trabajé, esta es una telita de suave tina, esta telita, pues, la verdad que ella lo que elonga es muy mínimo, ¿cierto? Muy mínimo la elongación que ella me bota. desde Río Hacha, mi Amparo Mejía, un abracito, ¿desde qué parte más nos están viendo mis bellas? ¿Qué hice yo mis bellas? Como esta telita no me elonga y esta telita, pues, si yo le pongo buen relleno, ella me lo va a permitir. Entonces, yo lo trabajé de esta forma. Aquí voy a introducir mi manito al guantecito desde Medellín. Mi Viviana, la bella que me escribió, alcancé a leer desde Medellín. Listo, mis bellas, aquí vamos acomodando, vamos acomodando que nos dé aquí mi guantecito. voy a coger es que este como es así, voy a coger este esferito porque como esta telita pues es tejita entonces y este es un con puyita entonces él se va a ir entre entre las entre los huequitos. Listo, aquí voy poniendo lo que es mi manita. ¿De qué más parte nos están viendo? Solo nos está viendo la bella de Medellín. Aquí tomamos nuestro algodoncito y vamos a tomar por acá tenemos nuestro alambrito para poder darle movilidad a nuestras manitos. Entonces vamos a tomar Santi, tú no le quitaste el volumen acá acá está sonando el celular. Así es que yo te dije en este caso mira ahí acabo de sonar no lo no lo no hijo acá acá que estoy haciendo mis bellas necesito que esta parte de acá de mi guantecito me quede bien mi horma acá el guantecito porque como les digo esta suave tina pues ella no me bota a mi mucha elongación estoy acomodando muy bien acá mi guantecito acá voy jalando porque necesito que me dé bien la forma de mi guante ustedes me están viendo bien por ahí mis bellas si algo yo les yo les digo si se les llega a como se dice a pixelar la imagen o algo me lo hacen saber mis bellas para pues porque la idea es que quede la clasecita bien grabadita para cuando ustedes vayan a realizarlos pues tengan la oportunidad de que puedan ver bien la clase porque como les digo hay muchas bellas que de pronto en este momento pues no sabían que íbamos a dar inicio a clase o están trabajando entonces tengan la oportunidad de después poder chequear la clase y poderlo realizar listo como ya tengo acá estas dos piecitas mira estas dos partes de acá estos deditos bien rellenitos voy a tomar mi alambrito y lo voy a introducir me pierdo del alambre gracias mi lloreima ayúdenme a escribir en ese chat mis bellas listo mira aquí voy tomando mi rellenito tanto la parte de arriba tanto la parte de abajo y voy rellenando voy rellenando de forma uniforme mi brasito entonces acá lo que es la parte donde vamos a estar anclando acá nuestra manito que vamos a estar anclando entonces vamos casi no le hago con el rellenador por el tejido pues se me va entonces aquí voy tratando de que de ir rellenando mi algodoncito muy bien acá en esta parte donde necesito que me ancle a mi cuerpito listo dice mi lloreima claro mi profe ay gracias mi lloreima si es que de pronto por si algo porque digamos hoy acá lluvia lluvia por lo menos acá por donde yo vivo lluvia y a veces eso hace que la señal se ponga así como como pésima es que ha estado haciendo mucho frío ha estado los días ha estado frío gracias a dios como les fue ayer ustedes mis bellas en en el en el halloween acá en el halloween en colombia gracias a dios que no que no llovió no santi dame agüita en el en el en el platico como les fue ayer el costo de los moldes mi bella me puedes escribir acá al whatsapp más 57 314 274 4820 y yo te regalo la información mi bella porque tenemos 11 diseños son dos colecciones mira por acá los alcanza a ver son 12 diseñitos son dos colecciones de farolitos que estamos trabajando entonces ya tú me escribes y yo te brindo toda la información y los medios de pago si eres acá de colombia o si eres de otro país mi bella bueno aquí vamos a hacer una mallita aquí pues en nuestra manito sin la desformar si por acá también ay también yo uy si acá cayó ahorita un aguacerro así pero ayer no ayer no gracias a dios porque pues imagínate que que todos los niños siempre salen ellos con esa ilusión de salir mi hija ay mi hija me tenía también salimos porque ella estaba muy ilusionada entonces todos los niños o sea que caiga el aguacero no gracias a dios que no llovió pero pero hoy sí hoy sí cayó agüita dice por acá en medellín barrio castilla llovió un montón se les dañó el día a los niños ay qué pereza no puede ser sí qué pereza porque es que ellos están ilusionados pues ellos se ilusionan mucho y pues ellos por por su disfraz por salir a cantar a pedir sus dulcecitos entonces hay que pesar bueno pues ya uno va a los centros comerciales pero uy dios mío yo me imagino es pues por lo que estaba lloviendo no ay no dios mío me imagino la cantidad de gente que se ponen mejor dicho a reventar como se dice mi Viviana Ramírez hola mi Viviana hola mi profe Leti mi profe Leti para muchísimas gracias por estar ahí mi profe gracias aquí pongo una pintita de mi silicona y ya esta parte de acá voy aquí a cortar un poquito porque me quedó mucho entonces no necesito sino como medio centímetro cosa que yo lo pueda anclar a mi cuerpito listo aquí doy un piquetico y ya así me queda mira como me quedo acá la partecita del guante de yo salí temprano chicas yo salí temprano porque yo dije entre más tarde pues ahí más tumulto como se puede decir no no entonces yo salí tempranito y me entré tempranito también porque la niña dijo mamá ya estoy cansada entonces nos entramos temprano listo mire aquí por acá tengo mi bolsita por aquí ya tengo mis dos manitos esta mira por aquí ya tengo yo mis dos manitos ya rellenitas qué voy a hacer ahora me voy a venir por acá con mi él va a llevar un abrigo santi es muy aquí a las ah mi lloreima o sea es que o sea allá a las seis de la tarde ya están quitando la lucecita ay qué pereza bueno pero me alcanzas a acompañar un ratito más bueno mis bellas aquí para él él va a llevar este nomito va a llevar un abrigo entonces qué vamos a hacer voy acá a asegurar vamos a hacerle un nudo acá esta agujita y ya les explico un poquito cómo va a ir su chalequito y cómo lo vamos a estar ubicando la mi Claudia recuerden mis bellas ya queda totalmente disponible los once diseños de farolitos para que ustedes empiecen a trabajar las bellas que aún no lo han adquirido recuerden que hasta el viernes tienen la oportunidad de adquirir la segunda colección con descuento ¿no? bueno aquí a este señor vamos a trabajarle yo voy a estar trabajando esta que es una telita ella es una telita acanaladita esta es una telita acanaladita que ya viene con jasteaditos aquí como para como es que se dice para el tiempo entonces voy a hacer uso de un poquito de silicona pero ustedes no vayan a hacer esto mis bellas ustedes lo hacen como con costurita listo entonces acá sobre el borde de acá del cuerpito de él vamos a coger y vamos a venir hasta acá a la parte de atrás sobre el centro aquí sobre el centro vamos a pasar y vamos a poner Santi es que usted me dejó la silicona por allá lejos hijo o sea me dejó la extensión lejos aquí mira donde él va pegado a la esferita ustedes van a coger más o sea mejor dicho venga les muestro acá mira bien acá abajo listo van a pegar esta primera base esta primera esta primera parte listo hijo es que conecta el otro porque esta se zafa es que ¿dónde lo tiene? ah es córremelo para acá porque es que si no no puedo trabajar gracias y acá en el centro voy a poner una pintita de silicona de silicona acá ustedes van a pasar costurita ustedes se van a ir pasando costurita todo esto ustedes lo van a pasar esa a costurita a veces se va en la mañana y a veces se nos va en la noche pero ya compartí por si se va en la luz ay gracias mi llora lima tan bella yo sé que sí igual yo sé que cuando a ti te llega la luz tú siempre me ayudas a compartir gracias yo te agradezco enormemente mi bella lista mira aquí voy dando voy dándole acá a todo alrededor listo y ahora aquí voy a darle media no medio centímetro sino como una milésima acá esta parte que tú vas a doblar que te coja la silicona o que te coja la costura que tú vas a hacer listo mi bella entonces aquí vamos a poner de tal forma que acá en este momento que pongamos acá pues yo en el caso que lo estoy trabajando así que no se me vaya a salir la silicona para que se me vaya a manchar pero ustedes como son muy juiciosas y pues van a tener el espacio que van a hacer lo van a lo van a le van a pasar una costurita aquí a esta parte ustedes le van a pasar costurita si esta telita es muy hermosa que no se me vaya en este sentido y yo a la tinta que me voy a hacer y yo a la tinta que me voy a hacer así y yo a la tinta Gracias bellas, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, gracias por estos corazones, gracias por ayudarme a compartir, gracias, gracias. Ya les muestro, aquí necesito que en esta parte de acá, donde voy a hacer mi unión, pues acá miro, que me sobra, tengo que dejar un medio centímetro para poder dar, para poder dar una buena terminación aquí, entonces esta parte de acá, voy a tomar, voy a entrar, una milésima, porque no necesito pues para entrar mucho, ¿no? Es para darle buena terminación en el momento en que haga el empalme, acá a mi terminación. Señor. ¿Listo? Mira. Para que ya me quede así, de esta forma. Ya teniendo acá esta parte, así, ¿qué hago? Voy a venir, gracias mi llorema, con mi busito. Yo, este busito va trabajado a dos piezas, miren, por acá tenemos el que es estampadito y por acá tenemos un color, unicolor. Bueno, son dos piecitas, bueno, vas a sacar dos piecitas y vas a coser totalmente por acá alrededor para que te dé una buena terminación. Nos va a quedar de esta forma. Entonces, aquí venimos con nuestro cuerpito y lo vamos a ubicar desde acá, en la parte de arriba, de donde tenemos nuestra costura. Ahora vamos a venir a ubicarlo de esta forma. Ay, no, mis bellas, pero ¿cómo voy a dar finalidad hoy a este proyecto? Si ustedes no me ayudan a comentar en ese chat, no me regalan lluvia corazón y no me ayudan a compartir a ver si se unen más bellas, pues para que nos quede acá el videíto, ¿no? Bueno, entonces, ayúdenme, mis chicas, a ver si damos finalidad hoy a este proyecto, bueno, a esta colección, que es nuestra última colección. Ay, ¿qué se me hizo por acá? Ay, gracias, mi profe. Listo, mira, entonces, esta parte de acá la ubicamos acá sobre la costurita, venimos con nuestra agujita y vamos a asegurarla. Vamos a asegurar. Acá. Voy a pasar una puntadita máquina, puntadita máquina aquí cogiendo esta piecita. Por todo el corte. Acá cojo con lo que es parte del cuerpo y lo que es parte de mi chaleco. Ay, ya, ya. Ay, se me quedó, se me quedó pausado. Listo, ya aquí me queda esta parte de atrás, mira, ya me queda esta parte de acá, acá sujeta. Ahora, entonces, aquí voy a asegurar mi agujita. Voy a venir a asegurar, aunque yo creo que con este hilo puedo seguir trabajando. Es que, mira, Santiago, ayúdame a negrar mientras que yo estoy acá. Mira, este rojo quiero. Aquí, esta parte de acá donde va a ir ubicadito lo que es mis manitos, que son las manitos que van a ir ubicaditas acá. Ahora, entonces, tú vas a poner antes de... Yo le pongo una pintica, una pintica mínima ahí donde hago la... Mira, enhebrame esto porque estoy... Enhebrame dos. Ay, ya que tú me haces el favor. Ay, no tengo otro. Enhebrame porque voy a poner las manitos. No, 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 no. Buenas tardes, salud desde Águila Valle, mi Selen y Giraldo. Un abracito, mi bella, que es un proyecto hermosísimo, súper compartido. Mi Gila, gracias. Lista, mis bellas. Como ya tenemos acá la parte de nuestro chaleco, entonces vamos a tomar, en este caso, como aquí a mí me permite. Tengo yo mis manitos. Voy a abrir un espacio sobre toda la parte de la costura, ¿no? Aquí voy a venir a ubicar sobre toda la parte de la costura. Voy a abrir un pequeño espacio acá. Igual aquí se me facilita, pues, por la telita que estoy trabajando. Y voy a venir a anclar. Recuerde que las manitos tienen su derecho. Esta es de acá y esta es de acá. Entonces, acá vengo y trato de anclar. Hola, mi bella, mi Noemi. Buenas tardes. Soy de Perú. Gracias, mi bella, por estar aquí. Un abracito. Mire, ya le abrí el espacio y ya se me perdió. Ya. Listo. Aquí vengo, como lo observan ahí, y pongo mi manito, anclo mi manito al cuerpito. Ven, yo le hago el nudo. Y voy a venir a coger mi manito sobre mi cuerpito con una puntadita invisible. Voy a poner ahí en mi cuerpito. Perdón, en mi manito. Es muy lindo, sí. Entonces, aquí corremos esta piecita para poder, ¿qué? Para poderlo asegurar. Entonces, aquí bien por la parte de atrás. Yo voy a venir y voy a asegurar mi hilito. Y empiezo a coser. No me hagas tan largos porque entonces se me enreda. Voy asegurando mi manito. Gracias, mi profe Leti. Sí, están muy hermosos estos farolitos para decorar nuestras casas. Quedan tan bellos. Quedan muy bellos. Gracias. Creanlo, chicas, que Santi me está ayudando. Me ayudó a enhebrar hilos. Ustedes lo pueden creer que a él no le gusta. Y hoy me ayudó, me ayudó a enhebrar hilos. No lo puedo creer. No puede, no sabe hacerle el nudo, pero bueno, por lo menos me ayuda a enhebrar. No hace el nudo, pero lo ayuda a enhebrar. Y uno avanza porque ya uno le hace el nudito más rápido. Hoy nos está ayudando. Listo, mira. Aquí voy a asegurar. Ay, no se ve. ¿Se está pixelando la imagen o estoy muy corrida de la cámara? Creo que estoy, es como muy corrida de la cámara. Ay, hágamelo saber, chicas, porque no hay que... Grítenme, grítenme en allá. Péguenme en un grito, por favor. Estaba como muy corrida. Estaba como muy salida de la cámara. Me dicen si es eso o es que se pixeló la imagen, por favor, mis bellas. Acá aseguro. Me dicen, chicas, se pixeló la imagen o estaba corrida. Es que me corro, ahorita fue para mostrar los farolitos, no fue y me quedé corrida. Entonces, mira. Aquí ya quedó mi primera manito. Ya me quedó. Aquí voy a poner mi puntico. Y ya queda acá mi manito. Ya me queda ahí mi manito puesta. Era que me había corrido de la cámara. Santo. Tenemos una pantalla muy mínima acá. Y a veces nos salimos de la cámara. Tienen que pegarme en un grito. Profe, por favor. Se corrió de la cámara. ¿Listo? Mira, como ya tenemos acá, mira, ya nos quedó acá nuestra manito. Entonces, ahora sí, vamos a poner acá, la parte de acá la vamos a unir para que nos quede nuestro chalequito. ¿Listo? Entonces, voy a venir nuevamente acá y voy a asegurar. Acá, acá vengo y aseguro. Y aseguro. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, mamá? ¿Listo? 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 Mira, aquí estoy asegurando. ¿Listo? 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 Hola, mi Dorita. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A las bellas que están por ahí. Que se van uniendo. Gracias, gracias por estar aquí acompañándome. Espero que me acompañen a terminar nuestra colección de farolitos. El viernes, chicas, el viernes. Espero que me acompañen ahorita cuando termine la clase. Voy a subir el flyer para que me acompañen a una página. Dios mío, Dios quiera que me pueda conectar, que pueda transmitir. Porque no sé qué será lo que pasa. El domingo no puede hacer la transmisión por la página invitada. Entonces, espero que el jueves, en esta página que me invitaron, que pueda transmitir. Que pueda transmitir. Yo les estaré subiendo por acá el flyer para que chequen en dónde nos vamos a estar presentando. Listo, mis bellas. Aquí ya me quedó mi manito. Entonces, voy a venir a cerrarlo. Aquí me voy a pasar por acá internamente para no cortar este hilo. Voy a seguir la secuencia. Listo. La punta de acá en mi saquito la voy a estar asegurando acá. Listo. Entonces, aquí yo me voy a ayudar a no cortarle el hilo. Para no cortarle el hilo a ella, voy a seguir acá con esta misma. Voy a asegurarlo. Voy a seguir. listo, ya acá tengo, entonces, mira, aquí ya tengo lo que es parte de mis manitos y lo que es parte ya de mi charequito. Ay Dios mío, nos abandonaron estas chicas, por Dios santo, ¿por qué nos abandonan? Porque no avisé temprano, ¿cierto? Porque no puse la publicidad temprano, pero es que estaba corriendo con otras cositas chicas y yo dije, yo dije, de pronto pongo la publicación y si no me alcanzo a conectar, pues me da pena con ustedes de que hacer la publicación y no poderse uno presentar, entonces, ya vi el espacio y dije, no, porque pues la idea es que, que podamos ya estar trabajando en esto para ofrecerlo, porque estamos a tiempo de estar ofreciendo nuestros farolitos. Gracias mi profe Leti, sí, gracias. Listo, mira, entonces ya tenemos acá parte de nuestro cuerpito, mira cómo nos queda por la parte de atrás, él nos queda muy hermoso, muy coqueto, es como si tuviese él acá un busito, ¿no? A ver, yo lo saco así. Ahora, por aquí traigo, es que traigo el, traigo todas las piecitas de acá, sí, porque esto, esto bota muchísimo y mancha las otras piecitas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar, yo le voy a trabajar a él este, este gorrito alambradito, entonces aquí vamos a dar un pequeño piquetico hacia la parte interna y voy a medir. Voy a estar midiendo mi gorrito, dejo mi centímetro, medio centímetro, un centímetro, porque este es un poquito, pues, para poder anclar bien el gorrito, y cortamos. Aquí cojo mi rellenito, es una, esta piecita, son dos piecitas que tú vas a coser, yo no les pongo guata, mis bellas, pero si ustedes lo quieren hacer en guatadito, pues lo hacen en guatadito, él no va en puntita, el gorrito no va en puntita, porque llega, pues, un aplique, pero si ustedes lo quieren dejar en puntita, lo dejan en puntita, ustedes ya saben, mis bellas, que cada una, pues, puede poner sus detalles, y entre más amor, más cariño se le pone al proyecto, pues mucho más hermoso nos va a quedar, ¿no? Acá, ¿qué necesitamos? Esta parte de acá, le voy a poner buen rellenito aquí, y esto, la parte de abajo, le voy a poner un rellenito muy suave, yo no voy a poner mucho relleno, sino es un rellenito muy suave, ¿para qué? Para que me dé un poquito de volumen, aquí me voy con mí, yo lo que quiero es que me dé un poquito de volumen, cuidado hija, cuidado, sí, sí señora, listo, mira, acá tenemos nuestro gorrito, entonces, ahora nos venimos acá con este bigotico, cuidado arriba, vamos a peinarlo, y vamos a, este sí vamos a coserlo, chicas, cosamos el bigotico, voy a coserlo con este, uy, sí está muy largo, vamos a coserlo, lo voy a coser porque es que de pronto, eh, causa curiosidad, lo van a coger, le cogen los bigoticos, lo jalamos, bueno, y la idea es que pues, eh, nos quede un proyecto bien terminadito, bien bonito, y no nos vaya pues de pronto a, a quedar ahí en la mano, listo, entonces acá, venimos con nuestra, ay, me quedo como muy anchita, voy a cortarle un poquito porque está, está, no lo quiero tan, tan, tan abundante, para que, ya el, este, este pelito suelta y eso se nos enreda en la agujita, para, para qué, para que me, 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 no me pierda la forma acá de mi saquito, sí, de la forma que le quise dar a él, que lleva un saquito, entonces, le voy a reducir un poquito para esto, para que se me vea mi saquito, para que se me vea la forma que le quise dar a él, acá, entonces, por aquí, voy a reducirle un poquito, recuerden que este peluche lo cortamos por la parte interna, para que nos quede bien cortadito, ¿no? Todas esas tiritas que sacamos no las botamos porque esas tiritas nos sirven, yo no boto porque yo después uso, después uso para cualquier cosita, necesitamos poner el pelito a algo, entonces, por ahí tenemos esas, esas tiritas, y además que este peluche, pues, es bien caro. ¿Listo? Ahora sí. Ahora sí, ya, ya lo reducí, claro, ya lo reducí un poquito, entonces, aquí, él me va a dar la formita que yo quiero que me muestre, ¿no? Que me quede, pues, es mi, mi busito, porque, pues, esa es la idea de darle a él este uso. Entonces, acá me voy a venir por la parte de atrás. Cuidado, nene. Aquí ya cojo lo que es parte de, estoy cogiendo mi chaleco, estoy cogiendo mi, mi cuerpo, para que quede bien aseguradito. No lo estoy cogiendo solo de la parte del chaleco, sino todo. ¿Listo? La idea es que lo cojas todo. Y además, esta puntadita la pasamos muy rápido. Muy rápido, pasamos la puntadita acá. Y ahí tenemos a, a Maximiliano que nos está haciendo barra. Está súper profundo. Las chicas que no conocen, ¿quién es Maximiliano? Maximiliano es la porcelana acá del, del taller. Es un pub que siempre nos arrulla, porque él es atrás mío, él es detrás mío, atrás mío, y es arrullándonos. Todos los videos, en todos los videos, él queda, él queda dándonos concierto. Listo. Por aquí, voy a poner mi pintita. Listo, mira. Aquí me queda. Mira que se nos ve el busito, ¿no? Entonces, ya ahí nos queda el busito. Voy a decir, bota demasiado. Ya nos va quedando el busito de él. Estas. Esta naricita, esta no es una naricita que yo rellene nada. Esta es una naricita de gomita que viene así. Pero ustedes lo hacen normal, hacen la naricita, hacen puntadita envolvente y hacen su naricita. Esta es una naricita que, como les digo, es una naricita que viene así, como en, en gomita. En gomita y pues como viene así en color piel, entonces pues me parecieron muy prácticas para trabajarlas. Aquí voy a coger mi agujita, pero le voy a cargar hilo porque este hilito no me alcanza. Vamos a cargar acá hilito. Hola, mi profe Mónica, buenas tardes. Gracias, mi profe Mónica, por estar ahí. Muchísimas gracias por acompañarme. Aquí ya se me llenó toda la mesa de, de esa pelucita del peluche. Ustedes pueden pegar la naricita, pero pues que les recomiendo que le pasemos unas puntaditas. Y le pasemos unas puntaditas para que ella nos quede mejor aseguradita. ¿Listo? Vamos a pasar unas puntaditas. Entonces, acá en la parte de atrás, ustedes todos van a medir, acá en la parte de atrás, donde ustedes van a poner su gorrito, ¿para qué? Para poder pasar las puntaditas, ustedes van... Es que me corrí. Péguenme en un grito allá, chicas, que me corrí de la cámara. Acá ustedes van a pasar, eh, donde van a ubicar su, su naricita. Vamos, ustedes primeramente, pues la miden acá, ¿no? Vienen y miden. Y ustedes aseguran. Y miran la parte de atrás, donde va a quedar ubicadito su gorrito, para que en esta parte, es donde usted va a pasar la puntadita, que va a asegurar su naricita. ¿Listo? O sea, muy sobre la parte de arriba. Ya si ustedes quieren solo pegar, eh, de pronto su naricita, pues lo hacen. ¿Listo, mis bellas? Acá yo voy a asegurarla un poquito y también le voy a poner un poquito de silicona. Pero algo... Es que ya después, ya desde que pasemos puntadita, ya nos queda nuestra naricita. Vamos a peinarlo. Y me voy a cruzar. Acá cuando la pasemos, pues tenemos cuidadito de que nos quede muy bien peinadita. ¿No? Ahí más, gracias. Aquí me voy a salir por un ladito. Con cuidadito. Aquí está esta gomita que estoy trabajando, porque esto es como una gomita. Es un poco delicadita. No es como manejar la misma, la telita que tú, la telita que normalmente manejamos para trabajarla a ella. ¿Listo? Mira. Ahí, yo ya la voy a asegurar. Por aquí voy a hacer mi puntito. Vale, no coma tantos dulces que le duele el estómago. Bueno, aquí, como necesito anclar mi gorrito. Necesito anclar mi gorrito a la parte del cuerpito. Y pues acá ya yo he pasado lo que es la parte de la, lo que es la barba, lo que es el saco. O sea, he pasado muchas puntaditas, entonces se me va a hacer un poco más tedioso poder pasar esta piecita. Voy a ver si la podemos pasar con el alambrito, si no hacemos un pequeño, digamos en el caso de que estoy trabajando yo acá el chaleco, estoy trabajándolo en tela doble. O sea, estoy trabajando doble tela del chaleco y tengo que pasar hacia la parte de atrás, entonces se me va a hacer un poco difícil, difícil pasar el gorrito. Voy a hacer un pequeño piquetico, por aquí me tocó. Me tocó hacerlo porque si no, no me pasa. Hacia la parte de atrás, mira, hacia la parte de atrás donde va a quedar cubierto, ¿no? Entonces aquí con cuidadito. Solo voy a cortar la parte del, del chaleco, ¿no? Voy a cortar la parte del cuerpo porque la parte del cuerpo sí me va a facilitar a mí para poder introducir mi gorrito. Mira, eso creía yo, no, sí, esto, esto pasa porque él es, pues, él, ¿sí de qué él me pasa? Mira, ahí ya vengo, acá. Acomodo, acomodan ustedes el relleno. El relleno, vienen acá, lo acomodan, acá. Mira, acomodan, rellenito. Acá. Ahí no me están viendo, chicas. Péguenme en un grito allá, por favor, auxilio duro. Acá. Chicas, ¿se acuerda que la vez pasada yo no conseguí los, 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 que yo le iba a poner unos botoncitos al, le iba a poner botoncitos al, al ratón, para ponerle botoncitos al ratón, acá en la parte de arriba, al osito. Esas mismas botoncitos o esas mismas botoncitos o esas mismas perlitas que ustedes tengan porque yo la verdad que tengo unos tarros así más grandes con esas perlas de diferentes tamaños, pero no las encontré, chicas. O sea, yo no sé, cuando no los necesiten los voy a encontrar porque esas perlitas, pues, uno las usa muy de vez en cuando. Entonces, yo las eché en esos tarritos para que no se me refundieran. Y la verdad que ahorita, digamos, la clase pasada que quería ponerle ojitos de esos al ratón, no los encontré. Bien, esta clase quería ponerle unos ojitos acá al nomito, acá en la parte de arriba, ponerle unos ojitos con esas perlitas y tampoco encontré las, las perlitas. Para que él no nos, pues, así lo podemos dejar también, ¿sí? Así, así ya lo podemos dejar y acá venimos, pues, a jugar con nuestro gorrito. Ahí se levantó. Cojámoslo acá un momentico. Acá lo podemos trabajar de esta forma o ustedes consiguen las perlitas, es que no tengo ni una, y ponemos acá dos perlitas para hacerle como en forma de ojito para que nos quede muy bello. También, también nos queda muy bello poniéndole acá unos pequeños ojitos acá sobre la puntita acá de nuestro gorrito, también lo podemos trabajar así. A mí me tocó ponerle al ratón los otros ojos porque no, no los conseguí y pues no puedo comprar porque es que yo tengo, tengo de diferentes tamaños mis perlitas. No se ve, Patricia Suaza dice, hola, hola, mi bella, ah, mi bella fue la que me escribió que yo le dije, ya casi voy a salir a clase para que me acompañe. Listo mis bellas, acá que vamos a hacer, esta parte del gorrito vamos a trabajarla con costura. Todo eso lo vamos a coser, vamos a coserlo y ustedes lo pueden trabajar así o estoy reciclando mi profe, mi profe Leti porque la verdad que sí que es imposible conseguir esta lanita. Y esta lanita solo se consigue allá en ese sitio. No sé si mi profe la usa, pero a mí me encanta usar esta lanita y no, la verdad que no, o sea, no la he, o sea, no la he logrado conseguir de esta misma. Hay de las otras, de las de pelito, de bueno, de otras, pero así como en este tamaño, así como en este mismo grosor, la verdad que ha sido muy difícil. Sí, ya vi una, pero es un poco más delgada, esta por lo menos tiene como un poquito de elongación y la otra es más delgada y no, pues no es así. Entonces estoy ya casi como con reciclaje de esta porque no hay que pesar, yo dije hay que pesar que no la volvieron a traer. Mira, con esta lanita ustedes pueden decorar acá los puñitos para darle acá los puñitos, le damos esta forma con esta lanita y acá en la parte de nuestro gorrito venimos a decorarlo acá. Después de que cosamos el gorrito, porque primeramente vamos a coser el gorrito, ¿no? Tenemos que pasar aquí por la parte del bigotico de él también va a pasar la costura porque ustedes con mucho cuidado pasan costura y él va a coger ya aquí, esta parte de acá arriba, de decoración sí la vamos a pasar con nuestra silicona. Ya es, ya lo, yo siempre les digo ya la parte de la decoración de encima del gorrito sí va a ir ella toda con nuestra silicona. Ya él queda, entonces así, nuestro nomito queda así, ya terminadito. Terminadito, eh, nuestro farolito que sería nuestro cuarto farolito de nuestra segunda colección. ¿Listo, mis bellas? ¿Qué les pareció? Ay, no, yo no las veo por ahí. Yo no las veo. ¿Qué pasó por ahí con mis chicas? ¿No les gustó? ¿Se me fueron? Es que Santi me negó esto muy largo. Valentina, que no coma tantos dulces. Bueno. Hola, mi profe Estrellita, buenas noches ya, buenas tardes todavía. Ya compartido, gracias mi profe, mi profe Estrellita, mi profe Leti, gracias a las niñas que están ahí acompañándome. Pero, ¿qué les pareció, mis chicas? Porque yo, ay Dios santo, yo quería continuar acá con mi, crear finalidad acá a mi, a mi, a mi colección para que ustedes ya empezaran a trabajar. Aquí va a ser una puntadita máquina, puntadita palito, una puntadita, lo que necesitamos acá es que nuestro gorrito nos quede bien aseguradito y lo vamos a pasar, esta puntadita la vamos a pasar cogiendo nuestro chalequito, cogiendo nuestro cuerpito, cogiendo nuestro gorrito. O sea, ahí se me anudó, vamos cogiendo toda la piecita y vamos asegurando de una vez, acá, vamos asegurando todo, ¿sí? Cosa de que ya él queda totalmente seguro. No van a coger ustedes solo la parte del gorrito porque no, eh, con la parte del chalequito, sino de una vez ustedes van cogiendo todo, van pasando costura por todo, por todo mis bellas. Hola, mi Rebeca, buenas tardes, qué milagrote, qué milagrote, qué milagrote verte por acá, qué milagraso, qué milagraso mi Rebeca de verla por acá por nuestro taller. ¿Cómo van ustedes ya con Gina? Gina ya tiene la primer colección, ya empezó a trabajar mi Gina. ¿Cómo van con los faroles? Hay unas bellas que ya, ya están trabajando, que ya lo ofrecieron. Acá es mejor demorarse un poquito, cosiendo gorrito, cosiendo todo, acá. Ah, pero es mejor que ustedes lo hagan así, mis bellas, que ustedes puedan asegurar la parte del gorrito. Es mejor que ustedes lo aseguren, que lo aseguren y no que lo peguen. Es mejor que lo aseguren y no que peguen el gorrito, mis bellas, les va a quedar muy bonito. Acá es cuando empieza uno a sufrir un poquito. Aquí, pasando la agujita por la parte del gorrito, del gorrito no, sino del bigotico, porque pues él va a intentar comerse, esto va a intentar coger el peluchito, va a intentar arrugarlo, pero sí se puede. Con mucha calma, con mucha paciencia, podemos pasar acá la costurita. Acá sí vamos a coger solo lo que es la parte de la barba, porque como él trae su mallita, entonces vamos a coger parte de la barba y vamos a coger parte del gorrito, para que nos asegure. Aquí voy a asegurar ya esta parte del hilo, porque me quedé sin hilo. Buenas tardes, mi Hilda, un abracito, gracias por estar ahí, mi Hilda. Acá en la parte del gorrito, vamos a poner un pomponcito, pueden trabajar ustedes. Entonces, ay no, ya aquí ya me quedó faltando una gotica, aquí a este pedacito, porque se me acabó el hilo, pero fue una gotica que me quedó faltando. Dos puntaditas, me quedaron faltando. Listo, pero ahí ya lo cosí todo, vamos a darle la pintica acá, a la terminación del gorrito, y ya aquí me quedó todo cosidito mi gorro, así que si lo cogen de acá, pues de igual él no se va a caer, porque ya está aseguradito. Ahora sí me voy a venir acá con el adorno de este gorrito, y le voy a poner. Yo me, ay me da tristeza que se me va a acabar mi lana, mi lanita. No, pero ya he hecho, mejor dicho, o sea, ya la he buscado por cuantos lados, no he buscado esta lanita, y no ha sido posible, es que no ha sido posible conseguirla. Listo, aquí cortamos. Compartidísimo, profe, muy hermoso, farol, felicidades, gracias, mi Rebeca, buenas tardes, profe, mi Hilda, gracias. Listo, mis bellas, mira. Aquí le voy a poner un pomponcito, acá en la puntita de él, le voy a coser, le voy a coser un pomponcito, de igual de estos mismos pomponcitos que vienen decoraditos, estos mismos pomponcitos son los que voy a estar trabajando en la parte de mi gorrito. Por eso fue que lo dejé en puntita, para que él se me facilite, y yo pueda, y yo lo pueda coser. No lo voy a pegar, sino que lo voy a coser. Listo, acá en la parte de mi puñito, voy a venir a hacer esta terminación. Que ella permite también hacer esto, que me quede muy... Que me quede, ¿cómo es la palabra? Que me quede... Ay, se me fue, o sea, parejo. Que se vea parejito, que no se vea la unión. O sea, no se va a ver la unión de donde tú pusiste, acá. Porque esta lanita nos da esta facilidad. Listo, acá por la parte de abajo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. No me quiero quemar porque eso le hace unas ampollas a uno. Lo ampolla a uno más. Listo, mira. Entonces ahora ya me quedó acá. Listo, ahora sí ya me quedó totalmente terminadito. ¿Qué les pareció, mis chicas? A las chicas que me siguen acompañando, ¿qué tal les pareció? Si les gustó este nomito. Así ha quedado nuestro tercer integrante de nuestra segunda colección. Ya como les digo, si ustedes le quieren poner sus ojitos, le pueden poner sus ojitos. Es que yo lo dejo así, lo dejo para ponerle los ojitos y no lo pego. Y después se me pasa el tiempo y no lo pego. No le he pegado todavía el piquito al... No le he pegado el piquito todavía, imagínense, al... ¿Al qué? Al pingüino. Porque ya cuando termine la clase hoy le pego el piquito. Y a mí se me ha pasado y todavía tengo el piquito pegado con un... ¿Con un qué? Con un alfilercito. Entonces le dejo el gorrito ahí, ahí me quedo. Disculpa la pregunta, ¿tienes ya de Perú? Sí, mi bella. Mi bella, si tú quieres adquirirlos, tenemos medios de pago para Perú. Bueno, por Yape, por Banco Pichincha, por Banco Azteca, por Cuenta Ruth, por Paypal, por Necky, por David Plata. Entonces, mi bella, pero me escribes por aquí, está nuestro número de contacto. El más 57-314-274-4820. Y con gusto te regalo la información. Hermoso. Hola, mi profe Claudia. Muchísimas gracias, mi profe Claudia. Por ahí vi que hiciste un altar, así como dicen ustedes allá en México. Súper padrísimo, muy hermoso, súper bello, mi profe. Gracias, mi profe, por estar ahí. Se me entró el agua acá en el celular. ¿Quién más hay por ahí? Voy a mirar acá. Un momentico. Ok. Listo. Ay, sí, mi profe, me encantó. Listo, mis bellas. Entonces, de nuestra segunda colección, tenemos acá estos tres integrantes. Nuestro, nuestro gnomo, nuestro oso y nuestro cascanues, que son de la segunda colección. Recuerden que esa segunda colección, hasta el viernes, hicimos la cuenta, no, está en súper promoción. Bueno, la primera colección, ya está totalmente disponible, que son los que tenemos por acá, en la parte de atrás. Yo creo que ahí se alcanza a observar estos que tenemos, estos seis diseños, que son los que están en la parte de atrás, pues ya están totalmente disponibles para que las bellas que no lo han adquirido, pues lo puedan adquirir y lo puedan realizar. Bueno, listo, mis bellas, entonces voy a dar un poquito de anuncios parroquiales ya para dar un poquito de finalidad aquí a nuestros, a nuestra, a nuestra clase. Muchísimas gracias, mi profe Leti, mi bella Estela, buenas tardes, buenas tardes. ¿Listo, mis bellas? Bueno, entonces, mis bellas, para las bellas que vean esta clase que realizamos el día de hoy, de nuestro nomito, la clase de nuestro nomito, nuestro farolito, nuestro tercer integrante de nuestra segunda colección. Bueno, les invito a que me regalen un corazoncito, a que me regalen una manito, a que me ayuden a compartir, a que me dejen su comentario, para que podamos, pues, llegar a muchas más personitas. Recuerda que si tú no has adquirido ninguna de nuestras colecciones, te puedes comunicar a nuestro WhatsApp, más 57 314 274 4820, y con mucho gusto yo te regalo la información. Recuerda que tenemos medios de pago para, por Paypal, por Banco Pichincha, por Banco Azteca, por Yape, por Nequi, por Dari Plata, con mucho gusto, pues, al interno te regalo la información. Si tú deseas adquirir los insumos con nuestro taller, también con mucho gusto, mis bellas, los tenemos totalmente disponibles. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como Taller Danilú, por acá nos encuentra, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Con amor, Taller Danilú, creando siempre con mucho cariño, pensando en ti. Un abracito, Dios me las bendiga, un fuerte abrazo, mis chicas, y nos estaremos viendo por nuestra página. Yo les estaré dejando por aquí un flyer, donde nos vamos a estar presentando el día jueves, para las bellas que deseen, pues, acompañarnos con mucho gusto. Por ahí les estaré dejando la información, nos vamos a estar presentando, Dios mediante, a las 8 y 30 am, hora Colombia. Bueno, pues, ahí en el flyer va a estar quedando la información para los otros países. ¿Listo, mis bellas? Y yo les estaré comunicando para hacer nuestro último integrante, que es nuestro proyecto sorpresa. Ay, acá me faltó 1, 2, 3. Ay, santo Dios, yo sí dije, voy a hacer mi último integrante, pero me falta uno. Por acá está nuestro ratoncito, que es nuestro cuarto, o sea, tenemos ya cuatro integrantes. Nos queda faltando uno, que es el sorpresa. ¿Listo, mis bellas? Lo iba a trabajar el día de hoy, pero ya son las 6 de la tarde, y las chicas están ya corriendo en el corre-corre de hora de comida. Entonces, sí, no me pueden acompañar por ahí, mis chicas. Entonces, yo mañana, o más tardecito, me voy a unir para dejarles la clasecita, pues, aquí ya grabadita. Las que me puedan acompañar, muchísimas gracias, y bienvenidas a que me puedan acompañar a estar realizando el quinto integrante. ¿Listo, mis bellas? Las que no, pues, por ahí les queda grabadito el videíto. Igual recuerden, mis bellas, que en el momento en que yo les envío moldería, les envío para que ustedes puedan trabajar, yo les envío el link para que ustedes puedan, pues, nuevamente ver las clases, porque yo entiendo que hay muchas bellas que, pues, están de pronto, no sé, trabajando, no están en la casa, haciendo otras diligencias, pues, que les facilite para poder realizar su proyecto. ¿Listo, mis bellas? Bueno, un besito, mis princesas. Nos vemos. Muchas gracias por la compañía.